Cinco de la tarde con treinta minutos. Bueno, como les había planteado, vamos a regresar con el maestro Ramsés Pech, especialista en temas de petróleo a nivel internacional. Ramsés, muchas gracias por tomar por la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Por dónde andas? Aquí en Villermoso Tabasco. ¿Y qué tal ahí los tabasqueños con esta terminación de semana? Ya una semana de las elecciones, ¿no? Dicen que ahí Arturo Núñez metió toda la lana al asador para que pudiera ganar su partido, ¿no? Pues la dicen, pero no creo porque no tenemos dinero para gastar aquí en el estado. Estamos endeudados. ¿Y esa deuda que quedó del régimen anterior o se ha generado en esta? No, desde el régimen anterior. Teníamos dos años con las finanzas, poniéndolas en cero. Ahora sí pagando para poder hacerlo. Y entonces, las malas lenguas nada más son esas malas lenguas, pero que Morena llegó a arrasar allá al estado, ¿no? Creció en la parte de Morena y un... bueno, lo que se esperaba con la tendencia que tenemos, pero ahorita, por ejemplo, lo que es la parte del PRD, ahorita acaban de anunciar que ya tienen el municipio de Cárdenas, el del centro, y conserva la mayoría de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí se va presentando la confianza que tienen los tabasqueños, ¿no? Sí, y hay varios municipios que se conservan todavía con el partido que está gobernando. Y el gobierno. Sí, y ahorita hay unas disminuciones. Y ahorita, bueno, como en todos lados, ahorita hay bastantes... ¿No hubo voto, entonces, de castigo en contra del gobernador? No, no, no. Por lo que estaba observando, yo creo que es una de las elecciones que he estado viendo más competitivas. Lo único es que hemos visto una reducción del volumen de gente que salió a votar. Se comenta que hubo elecciones blancas, que realmente las situaciones que se llegaron a presentar pues no fueron tan escandalosas como se esperaba o se pretendía que fueran, ¿no? No, no. Y yo creo que, bueno, de lo que cabe la cabalidad, bueno, yo creo que lo más destacable es que ya se está viendo un panorama sobre las nuevas tendencias que vienen de los partidos políticos como van a estar en los próximos tres años. Fíjate que estaba leyendo unos artículos que publicaste en diferentes medios o que publicaron que se te atribuyen a ti, Ramsés Pech, donde hablas y dices que Pemex con esos cuatro pozos que ya se descubrieron y que se están operando, que ya se echan a andar, pues que reciben una bocanada de oxígeno y que le va a permitir transitar muy bien. Contrario a lo que yo he comentado en este espacio, por ejemplo, el día de ayer decía que ¿de qué nos sirve incrementar en 200 mil barriles diarios la producción de petróleo cuando, por ejemplo, Estados Unidos, que era el principal consumidor de petróleo que teníamos los mexicanos, pues resulta que está reconvirtiendo su consumo de energía a energías renovables o eólica, energía solar y de otro tipo, que para 2050 se tiene planteado que el 100% del consumo de energía eléctrica en los hogares de Estados Unidos sea a partir de energía solar, ya no de energía fósil como es el petróleo. ¿Qué le va a representar a México? Y vuelvo a la pregunta y me gustaría que tú nos hicieras el comentario al respecto, contrastando lo que leí, que has publicado, con lo que yo he comentado aquí. ¿Qué le representa a petróleos mexicanos tener 200 mil barriles más cuando el petróleo se ha convertido prácticamente en cuentas de cristal? Bueno, lo que podemos hacer es que lo podemos separar en dos cosas. Pemex es la empresa que se le asignaron más de 108 campos para su administración y deberían de producir 2.5 millones de barriles diarios. Hoy están produciendo 2.3. Esos 200 lo que van a hacer es que le van a mantener la producción que le pusieron como base para sus asignaciones. Ese sería el primer punto. Sí. El segundo punto sería para la parte de México. ¿Qué es lo que es importante de esto? Y esto es porque estamos viendo que ya están entendiendo, y estamos entendiendo todos en México, la geopolítica mundial. ¿Por qué? Número uno, Irán. Irán va a poder meter en 18 meses entre 1 a 1.5 millones de barriles diarios. Ahorita tienen casi 20 millones de barriles almacenados. Es lo número uno. Sí. Número dos, número tres, perdón, lo que tú has comentado, Estados Unidos. La semana pasada, la agencia encargada de medio ambiente dictaminó que las fracturas hidráulicas, o lo que conocemos como mentofractia, la cantidad de agua no afecta a los mantos acuíferos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ver un incremento de perforación y fracturamiento de pozos en la parte de Shell Gas, Shell Oil. Y con esto, el otro punto que hay que tomar en cuenta es que la senadora de Alaska está pujando para que lo que tenía la prohibición en 1970 de la exportación de hidrocarburos se acelere y solo vendan hidrocarburos a ciertos países aliados, como son Polonia, Bulgaria, Holanda y ciertos países de Europa. Ajá. ¿Qué dijo el OPEP? Yo no voy a bajar la producción. Ajá. Al contrario, la mantengo e incremento. Y el problema que tenemos nosotros, te voy a comentar, en Holanda, solo lo que es el puerto de Rotterdam, si no me equivoco, hay ser refinerías, que son las mismas que tenemos aquí en México. Claro. Entonces, el problema no radica en cuánto crudo sacas, sino cuánto vas a transformar ahora en adelante. Oye, ¿no crees que el planteamiento a largo plazo sería que México, lejos de meterse en esa carrera de competencia con los países como Estados Unidos, Alaska, Rusia, los países productores de petróleo en el Medio Oriente, donde a ellos les urge sacar su petróleo porque ya están transitando a las nuevas tecnologías? En el caso de México, que no tenemos el dinero porque se lo robaron para transitar a esas nuevas tecnologías, no sería más prudente bajar la producción de petróleo, poner nuestras refinerías en México para reconvertirse en petróleo, en aceites, gasolinas, gas, y utilizarlo para el consumo interno a bajo precio, dado que el costo de producción ronda sobre los 20 dólares el barril, pues que lo pusieran, si quieren, en 30 dólares el barril de ese combustible y que lo utilizáramos a largo plazo. Sí, el planteamiento que está dando creo que sería lo más idóneo para poner una mayor cantidad de refinerías y consumirlos, porque acuérdate que nosotros importamos ya ahorita casi el 51% de gasolina. Sí, pero el problema radica en que mientras apenas continúe dentro de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, no podemos sacar a la despetrolizarnos, ahora sí la economía. La pregunta es que nos tendríamos que hacer, aparte del petróleo, en las ventas de exportación, ¿qué otra cosa ofrecemos? No el ensamblado que nosotros que ponen la maquilación y el ensamblado y la exportación, sino que ofrecen como país México en producción de exportación, no el ensamblado. Ahí viene el problema. Oye, yo he visto que, por ejemplo, los chinos tienen refinerías flotantes, o sea, barcos gigantescos que son refinerías. Cuando esa refinería se pega a una plataforma productora de petróleo y ahí mismo está refinando y sacando aceite, gasolina y demás, ¿no le convendría a Pemex traerse ese tipo de refinerías en vez de construir refinerías en tierra como para producir lo que necesitamos aquí en México y no estar vendiendo nuestro producto primario, que es el petróleo, a muy bajo precio? No, lo que tú me estás comentando, esos son barcos que se llaman de estabilización de los hidrocarburos para exportación. Lo que hacen es que le inyectan crudo, ligero, pesado, le eliminan agua y todo, y ya sale para puntos de exportación. En China continúan el número de refinerías, hasta el momento todo es terrestre, porque no puedes tener una refinería en el mar. Entonces, lo importante de todo esto es, no podemos ya construir más refinerías. Acuérdate que el que es encargado de nuevos negocios de Pemex, el ingeniero Panicio, acaba de decir hace unos días que a Pemex no le interesa el transporte, almacenamiento, la logística y la refinación. Solo se van a dedicar a la exploración y extracción, que ese sería el punto de negocio. Ok, si a Pemex no le interesa, entonces ese negocio se lo están dejando a los inversionistas. ¿Habría posibilidad de que los inversionistas montaran sus refinerías? Sí, esa es una de las ideas que yo podría decir que se aceleraran para poder la refinación. Es como un modelo de Estados Unidos. Las refinerías no son de la nación, son de privados. Y los privados lo que hacen es buscar el mejor precio del hidrocarburo para sus refinerías. Sí, pero por ejemplo aquí, si las políticas públicas que establezca el gobierno en turno, imagínate que no están bien claras y definidas en la Constitución, donde cuando hagan su inversión pongan la refinería y a la hora de la hora resulta que no le surten crudo, porque no le entran con el entre, es problema grave, ¿no? Sí, y el problema sería que hay que revisar bien porque el hidrocarburo que sale aquí en México hay que venderlo al exterior y el consumo interno. Y en su momento dado que tuviéramos un déficit por hidrocarburo para las refinerías, se tendría que hacer la importación del hidrocarburo libre para las compañías privadas, que es lo que se está esperando que se pudiera hacer. Y entonces, ¿tú crees, y la pregunta te la voy a hacer, nos vamos a ir un corto y regresamos, pero que nos digas, ¿tú consideras que a corto, mediano y largo plazo llegue suficiente inversión como para montar refinerías y cubrir el déficit que tenemos de esta gasolina que se está importando de más del 50%? Vamos a un corte, regresamos y nos comentas, por favor, Ramsés Pech. Soy Eduardo Ramos Fuster. El punto crítico La voz de los estados Ayer conversábamos entre amigos, ¿qué hacer en el caso de la CENTE, la sección 22 y los grupos políticos que se escudan en la bandera de la docencia? Pareciera que no es un asunto fácil de resolver. Hay una corresponsabilidad histórica entre mandatarios estatales y el gobierno federal que han consentido con acuerdos económicos y concesiones a estos movimientos para ganar su simpatía electoral o bien para mantenerlos en paz. Así han crecido y se han alimentado hasta alcanzar las formas en las que hoy los conocemos. Sí hay una solución para este caso, pero esta es tan simple como complicada a la vez. Y se trata de la aplicación de la ley, eso sí, con las consecuencias previsibles. Es un desacato a la Constitución y a las leyes y claro que está previsto cómo actuar, sin embargo, el costo político me parece que no hay nadie quien lo quiera pagar. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Visita Orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Amiga, ¿cómo le haces para tener tu rosa tan linda? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873 5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos, continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 45 minutos. Estamos platicando con el ingeniero Ramsés Pech. Él es consultor a nivel internacional y especialista en temas de petróleo. Ramsés, ¿cómo ves ese panorama a corto, mediano y largo plazo? Mira, a corto plazo, yo veo sobre la inversión de refinerías y lo que tú me acabas de comentar, yo creo que no va a ser lo más informe inmediata. O sea que los inversionistas no van a venir corriendo, como se pensaba, a traer sus bolsas y camionadas de dinero para invertir en México. En la refinación y en lo que se refiere, como estamos platicando, no creo que sea, yo creo que más o menos como en 2019, 2020, que hay una estabilización del mercado. Porque acuérdate que en el 2017 se puede hacer la libre importación de gasolina. Claro, y que se vean claras las políticas públicas, ¿no? Que si haya un respeto al Estado de Derecho, de lo contrario, pues ni hoy ni mañana. Y lo que quería, retomando el punto del inicio que entramos, es importante que este anuncio que se hicieron de los cuatro campos, le dan un, o sea, aseguran que la ronda uno en la fase exploratoria y la fase de explotación que están en, donde están estos nuevos investimientos que se anunciaron, dan la certeza y la certidumbre que la inversión que realicen las personas que ganan en las áreas correspondientes, van a tener un retorno de la inversión por el tipo de hidrocarburo que se anunció, que es ligero, y los costos que anunció ayer el ingeniero Escalera, que es el subdirector de la parte de explotación, que están entre los 10 y 15 dólares por el costo de producción. Ahí lo que no me queda claro, Ramsés Pech, es, si va a haber una sobreoferta de producto, porque es el caso del petróleo a nivel mundial, porque todo el mundo está produciendo petróleo, pero en serio, más de lo que se está requiriendo. Y si aparte de eso, las tecnologías renovables van a seguir incrementándose, o sea, van a generar mayor cantidad de energía, inclusive estaba escuchando que en Alemania ya desarrollaron un sustituto del asfalto, que son unas placas que se van a poner en todas las carreteras, y esto va a generar una cantidad gigantesca de energía, de captación de energía solar. Si hacia ahí vamos, ¿cómo es que los inversionistas van a entrar, o se van a atrever a venir por lo pronto a México, a meter su lana si ya el consumo del petróleo, pues va en declive? Porque, por ejemplo, lo has comentado, por ejemplo, en nuestro país, todavía nosotros en la parte de energías renovables, la nueva política que se armó de la transición de energía, nosotros tenemos contemplado que hasta en 2024 vamos a tener el 35% de generación de electricidad con energías renovables. ¿Qué es lo que van a hacer como países como México, países como Venezuela, Colombia y todos los demás? Ellos van a seguir utilizando hidrocarburos fósiles. Entonces, ¿qué van a hacer los grandes países como Estados Unidos que tienen su política de transformación de los hidrocarburos? Van a vender los derivados del hidrocarburos a los países que lo requieran, y uno de esos vamos a seguir haciendo nosotros. Entonces, para concluir, Ramsés, ¿tú visualizas que el negocio realmente está en poner industria de transformación en México del petróleo como para que no se venda como crudo, sino que se venda ya como derivados? Es correcto, y sea la utilización interna o la exportación, porque acuerdas que tenemos países como Centroamérica que también necesitan un tipo de combustible, y ahorita aunado a esto lo de Cuba. Bien, pues vamos a estar pendiente, yo te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de hacer sus comentarios y dar las explicaciones para que entendamos un poquito más qué es lo que se puede esperar de toda esta reforma energética y qué debemos hacer los mexicanos para orientar, obviamente, nuestro gasto también, ¿no? porque nos pega de manera directa en el bolsillo de los pequeños de los pequeños contribuyentes de este país. Juan, te agradezco mucho y que tengan un buen día de tarde y buen fin de semana a todos. Muchas gracias, Ramsés Pech, especialista en temas de petróleo y consultor a nivel internacional. Vamos, vamos a escuchar el cartón de...